Hola amigos, te saludo el Internacional Moro, este es Moro Televisión, estamos en Seba Cheque, en el más rico pollo del callao. Ya sabes, quisiera enviar un fuerte abrazo en su onomástico al Dentista de las Estrellas, Jesús Pomaguerra. Claro, y su cálides dental, lo máximo, ya sabes, al Dentista de las Estrellas te espera, hermano lindo, pásala bonito en tu onomástico. Nos vemos, chao.